En esa zona, en lo específico, entre el Mercado República y el Mercado Hidalgo, son las 250, en él convergen distintas organizaciones. Sin embargo, cabe destacar que en esa zona, tanto los comercios formales sacan su producto a la vía pública, y sin duda, pues los informales. Nosotros hicimos una petición a obras públicas y a servicios municipales para que se hagan obras de los maceteros, que vuelvan a nacer los maceteros para embellecer el espacio y evitar que de alguna manera no se instalen. Es decir, nosotros vamos a iniciar en el eje vial. Sin embargo, toda esta semana estaremos ahí. Hoy iré personalmente a supervisar los trabajos de ordenamiento. Estamos dialogando y retirando de manera voluntaria. Esa es la intención de que sepan que nosotros estamos entrando al tema del ordenamiento, exhortarlos para que se retiren en caso de que haya residencia o se vuelvan a instalar hoy, mañana, se generan ya las multas y si no, pues al retiro. ¿Tu propósito es limpiar esa zona de vendedores ambulantes? Primero depurar, depurar la gente que ya tiene años, que se quede. Las nuevas, que no están reconocidas, esas no se pueden. No podemos colapsar el centro. En el centro ya no hay lugar. No podemos colapsar el centro.